Hoy, de momento, sigue ese camino el partido. Exactamente, de manera que es el empate, hay prórroga y si sigue el empate hay penaltis. Ya recordamos que la eliminatoria, como todas, ha partido único y que buen balón que iba para Saúl. Lino intenta llegar, va a marcar gol. Atlético de Madrid, Lino ha anotado, Lino al 1-0. En primer tiempo, donde el peligro lo estaba llevando el Real Madrid, del conjunto rojiblanca, vamos a ver de nuevo. Es Griezmann, Rodrigo de Paul, posición correcta de Lino. El balón que lo golpea ya Saúl, no, lo golpea Rüdiger. Lo golpea Rüdiger y le va directamente a Lino, que está muy atento para meter el pie y conseguir ese gol tanto del partido. Pero es lo que comentábamos antes, Saúl llegando, que le pedíamos lo que le exige el Cholo, es un gran llegador. Eso hace que Rüdiger no ha punido y le ha caído la pelota a Lino, que está atacando también y ha definido bien. No olvidemos que Lino es extremo recarrilero por el Cholo. Y bueno, un fallo defensivo en el despegue de Rüdiger, lo ha aprovechado Atlético de Madrid, metiendo jugadores en el área para adelantarse con el gol de Lino. Sí, yo creo que la incorporación del Saúl está... Después del 45, atención a Modric, el envío de Modric cerrado. Ha de salir Oblak y la pelota adentro, gol! Rüdiger, vamos a ver... Del Guarrameta, y lo vamos a tener que ver otra vez aquí, a ver al final. Pues es que yo no sé si le da a Saúl. Yo creo que sí, yo creo que es Oblak. Pero intenta despejar Oblak, y yo creo que le da a Saúl. Vamos a verlo ahí otra vez. No, es Oblak, es Oblak, con el puño el que se mete el balón en la policía, la para Atlético, pues ni Rüdiger, ni Vinicius, ni ninguno. El envío de Modric, el salto ahí de unos cuantos, Rüdiger es el que estaba ahí. Yo creo que la toca Jiménez. Un poquito Jiménez, y eso hace que no... Bueno, el gol es un... Que no la tiene a golpear. Esto sí que es algo a lo que no está acostumbrado a Oblak. El que no la toca es Saúl, seguro. Griezmann, Nahuel con posibilidad de desmarcarse por esta banda, balón de Griezmann. Atención a esa pelota que va a llegar a Luri, que error de Luri, que va a salir a gol. Atlético de Madrid, error en la salida de Luri. Un balón que le llegó rebotado, la jugada del Atlético con este... No es el día de los porteros en la eliminatoria. No, pero... El que golpea a Camavinka. Delos, pero al final el Atlético acumulando gente en el área, y le ha caído el rechazo a Morata, que hay que seguirlo. Yo creo que una indecisión ahí entre Rüdiger y Lunin. Lunin tiene que estar más rápido a ir a por la pelota y Álvaro lo aprovecha. Y más seguro, yo creo que... Por ahí con su zancada habitual es Rüdiger. Rüdiger que juega con Kroos. Arrancón, un regate que intentó Vinicius que no le salió. Ahí está Vinicius por dentro, Bellinga... ¡Gol! José Lu, a gol. Sí, sí, sí. No sé si van a ver la posición de José Lu. O viene Cuadra a hablar con Cholo. Mientras vamos a ver aquí la repetición. Se ha metido dentro del campo Simeone. Y le va a sacar tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el Cholo. Otra tarjeta más en el partido. Y tarjeta amarilla también para el segundo. No hay una toma clara, ¿no? Para ver si es fuera de juego o no. Creo que lo están revisando. Una ocasión clarísima de Morata que Lunin hace un paladón ahora. Atención que al final se va a llevar la pelota Griezmann. Griezmann con Vinicius. Se va Griezmann, se va Griezmann. Griezmann dentro del área. Sigue Griezmann. ¡Gol! 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 Espectacular de Griezmann. Que tampoco defendió después la acción de... Antoine no estaba deteniendo uno de los parques en los que más ha participado. No estaba a lo mejor siendo todo lo cómodo que le gustaría. Pero ha hecho una jugada. Es que los jugadores de esta calidad tienen que estar siempre en el campo. Y mira qué acción. Cómo ha definido. Riva. Muy bien. La definición es muy buena, ¿no? Pero es verdad que hay un error en Griezmann en esa jugada. No le hace la ayuda y le dejan prácticamente meterse solo. Imprecisión del equipo rival del Madrid en este caso. Griezmann que pone ahí su calidad. Juega a Molina. Solo está defendiendo Chouameni. Atención a Depay. Depay Chouameni. Chouameni. El Madrid en la temporada se han enfrentado tres veces. El Madrid les ganó en la Super... Más con el corazón que con la cabeza. Hemos visto cómo se... Real Madrid. Ahí al final pierde la pelota. Brahim se la lleva a Griezmann. Se acabó.